Dice, calcula la tasa de variación media Calcula la tasa de variación media En el intervalo que va desde los 10 a los 15 minutos Y el intervalo va a dar a las 10 minutos a las 10 minutos a las 10 segundos Pero como que solo es este, desde que te da la tabla Mira, la función es 25 menos 20 Ah, el 20 ya la calcula Y la K también ¿Cuánto vale? Menos 0.0.25 Esta es, ¿no? Sí O la tasa de variación media es F de 15 menos F de 10 partido 10 menos 15 menos 15 menos F de 10 Partido 15 menos Siempre que las unidades sean No sé, ¿qué equipa que quiere que la calcule? Si sabes tú No, tal, lo otro La tasa de variación media no, la derivada de... Pero vamos a ver, pero vamos a ver Que te pide la tasa de variación media Y después calcula la... Ah, calcula la derivada en 10, pues vas a ver que es un parecido hermano A eso se refiere ¿Vale? Ya vamos a la derivada Si te va a ver conmigo en la derivada Y le pide la derivada en el intervallo Y después de ir por ahí Con la limite detecido en la infinidad Eso te lo digo aquí Gracias.